Hola Colombia, es Roger Mendoza otra vez aquí en los Estados Unidos, en Florida. Yo soy un diamante azul y yo quería decirle un ejemplo o los consejos otra vez como este fin de semana o el de esta semana que teníamos. El consejo último mío es un poquito difícil algunas veces porque algunas veces es difícil, no quieren parar lo que están haciendo, pero la cosa es, mire, cuando nosotros estamos hablando a las personas, nosotros algunas veces pensamos lo que los otros queremos, en vez de lo que quiere la persona. Entonces las palabras que decimos, algunas veces dicen que yo quiero, lo que yo quiero es esto, lo que yo quiero es mandarle los aceites, lo que yo quiero es darle un foleto que le explique los aceites, pero en vez de decir yo quiero, porque algunas veces la persona de la otra parte se pone defensiva porque dicen que eso es lo que la persona quiere, pero yo no quiero eso. Entonces en vez de decir yo quiero, la pregunta necesita ser en reversa, y la pregunta es en vez de ser yo quiero, dicen estaría bien con ustedes para, estaría bien con ustedes para, y lo que dice para y después de eso es lo que quiere decir, lo que ustedes quieren que ellos hagan. Entonces estaría bien con ustedes para compartirles los aceites con ustedes, ¿entiendes? Estaría bien con ustedes para parar a la casa suya para darles los aceites a su mamá. Estaría bien con ustedes para llamarlos mañana para ver cómo están los aceites y si los aceites están bien. Estarían bien con ustedes para reuniéndose o parar en la cafetería y hablar un poquito más de los aceites. Entonces la decisión en vez de suya, la decisión es de ellos. Ellos pueden decir sí o no, ¿cierto? Entonces en vez de decir yo, 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 digan estaría bien con ustedes para, y entonces después de eso es la cosa que ustedes quieren que ellos hagan para ustedes. Entonces, denle el ejemplo y el consejo último mío, Colombia, gracias por todo, los amamos. Saludito.